Bueno, Juan Martín, una victoria trabajada, sufrida, por momentos la armonía lo puso contra las cuerdas, pero bueno, vital para sostener el segundo puesto. Sí, sí, la verdad que sí, una victoria muy trabajada, sabíamos que teníamos que ganar, no pudimos escapar todos juntos, tuvimos una cuerda ahí, troja por el empate, pero lo pudimos unirar. Bueno, pegaron justo en los cierres en el primer tiempo y después, ahora en el final, donde bueno, por momentos la sufrieron esa que sacó Rodrigo casi casualidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, pegamos los momentos juntos, cuando terminó el primer tiempo y ahora el último, así que muy contento por la vitalidad. Bueno, y en lo personal, seguís facturando, haciendo goles importantes, el de comercial, el de hoy, bueno, llegando mucho el gol. Sí, sí, la verdad que sí, gracias a Dios, se están dando los goles, pero bueno, lo importante es que el equipo juegue bien y que subimos los tres puntos. Bueno, y tenés el arco entre ceja y ceja, ¿eh? Te gusta pegarle afuera siempre. Sí, sí, la verdad que sí, una virtud que estoy sacando ahora a último momento, así que bueno, gracias a Dios se está dando. Bueno, tenían la responsabilidad de ganar para, obviamente, aprovechar la fecha libre de comercial y bueno, ante un rival, como la armonía que no se entregó nunca, ¿no? Sí, la verdad que sí, sabíamos que comercial tenía libre, era claro estos tres puntos para despegarle un poco y bueno, ahora ir un poco más tranquilo a San Francisco, que va a ser duro, pero bueno, hay que sacar los tres puntos comerciales. Bueno, se viene a la recta final, peleando ahí con comercial, que tiro que le ganó San Francisco y que, bueno, también lo tienen que enfrentar, ¿no? Sí, sí, se viene el último partido, nosotros nos toca tener libre todavía, así que bueno, tenemos que hacer unas cosas para ir a la fecha libre tranquilo y después la última fecha con Pacífico trataré de hacer otro punto. Bueno, la gente se ilusiona con, por lo menos, jugar el repechaje, ustedes también, imagino. Sí, sí, la verdad que sí, es algo que todos queremos, así que bueno, espero clasificar y hacer un buen papel con los de arriba. Gracias, Juan. No, vale, gracias.